Así es de que amigos, hemos venido a caminar de todas maneras con todo y el frío que hace. Y nos venimos aquí para el campamento. Miren está, así ustedes pueden mirar, está cayendo poquita nieve. Allá arriba está cayendo nieve bastante. Aquí cae poquito, pero todavía está bien helado. Así es de que, miren amigos, así es como está acá, el área de campar. Miren, qué hermoso está, hemos venido aquí a caminar. Miren, así está el camping gran, es el área de camping. Miren, ahí están todos los anuncios que hay que seguir, ahí se tiene que pagar. Y para Tito y Richard que vengamos a acampar acá. Miren, Tito, mira a Richard. Pide aquí está, rico para, perdón, para venir a acampar. Miren amigos, esos son los baños. Miren ahí está. Miren aquí, es para poder venir a acampar. Así de que así está amigos. No se puede caminar ahí porque hay agua. Pero miren así, así es como está amigos. Está bien, hermoso aquí. Venga a ver, hermosísimo. Me imagino que, que para acampar acá debe de ser bien, bien bonito. Para venir a acampar. Así es de que, allá se quedó la concha. Vente Conchi, vente Conchi, por aquí, porque allá hay agua. Así de que amigos, miren aquí ando con la tobija del niño porque de verdad que está frío acá. Miren aquí, ve cómo está amigos. Y allá para arriba siguen los campings. Pero no vamos a ir porque está demasiado frío. La verdad. Sí, de que. Ya aquí es nuevo. ¿Ah? Yo creo que ya. Vamos entonces. Está muy frío. La verdad. Ha caído mucha nieve aquí el día de estos días. No había nieve. Esta nieve es nueva. No se ha hecho hielo todavía. Miren. Está bien blandita. Todavía no se ha convertido en hielo. Y miren. No ha caminado gente. Sé de que. Eso significa que. Sí caminaron. Pero volvió a caer nieve. Y ahora. Está así. Bonito amigos. Sé de que suscríbanse a nuestro canal. Denle like y compartanlo. No se olviden de comentar en la cajita de los comentarios para que podamos saber de que si les gustó, que les pareció. Y sobre todo para que con eso ustedes nos alegran y nos dan esfuerzos para seguir caminando, seguir haciendo videos. Así de que vamos a dejar hasta acá. Ya está el teléfono. Se me murió la batería. Miren aquí viene una familia también. No somos los únicos. Miren está comenzando a caer más nieve. Y en la noche va a caer mucho más todavía. Así de que amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Dando la paseadita. ¿Y cómo está para allá arriba? Está bien bonito. Ese lugar ahí es donde se puede venir a acampar en el verano. Sí, está muy lindo y para arriba, pero pues está muy frío. La verdad no trajimos ni ropa ni nada. Y está súper helado. Nosotros grabamos, hacemos videos para...